A los batallanos que se han unido para nuestra reelección y retomar el compromiso de trabajo en beneficio de nuestra gente. Vamos a continuar luchando para enfrentar los retadores tiempos que tenemos por delante. Hace ocho años en este mismo lugar me comprometí junto a ustedes a asumir la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de este pueblo. Lo hice con un gran sentido de compromiso para enfrentar los retos del momento y lo hice también consciente de la enorme tarea que teníamos por delante pero seguro de alcanzar las más altas metas y objetivos en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en aquella economía fuerte y un crecimiento socioeconómico en franco desarrollo aquí en nuestro pueblo gatillo. Los últimos años no han sido fáciles, económicamente hablado, pero hemos mantenido fielmente esa conducta rectilínea que siempre nos ha caracterizado para mantener este pueblo como ustedes lo ven, activo económicamente, fuerte en su desarrollo y con una finanza sólida. Hoy puedo decirles con gran satisfacción que este municipio no debe dar un centavo a nadie. ¡Suscríbete al canal! ¡U metre! ¡U metre! ¡U etcetera! Con la bandera arriba, lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que tengo curioso de la sala de administración, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de la bandera arriba, y lo que sepa es de Eso es, yo soy un viadillo. Eso es, yo soy un viadillo. Eso es, yo soy un viadillo.